¡Suscríbete al canal! 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 calcio, y todo lo que haga más fuerte los ifs y ifs de nuestros Pokémon. Ojo, esto es grande. Esto es bastante. Ey, vayas. Vaya sidra, bien, me parece. Espectacular. Espectacular. Vallitas sidra, nunca están de más. Ey, otro objeto, otro objeto. Hiperpoción, bien, pero cuidado. Y cuando nos dan una hiperpoción, es porque puede pasar algo. Y aquí hay un tipo con el que hay que pelear, ¿cierto? Le voy a hacer la pole a tu equipo. ¿What? ¿La pole qué? Internauta Víctor quiere luchar. Jolteon, bien, 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 bien. Bien, Consuelo. Bien, bueno el cambio que hicimos. Bueno el cambio que hicimos. Voy con Terratemblor. Agilidad, ok. Se va a subir la velocidad. Pero el Terratemblor debería de quitarle más de mitad de vida. Sí. Espectacular. Lo revienta. Bien, Consuelo. Espectacular. Bien, 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 Consuelito. Un Flareon. Sí, cambiamos de Pokémon. Un Flareon. Vamos con Monique. Que Monique haga de las suyas. El Jolteon está allá abajo. What the fuck? Segunda vez que vemos ese fallo. No podía ser perfecto el juego. Surf. Bien ahí. A tomar por culete. Bien, 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 bien. Flareon para tu casa. ¿Y qué más tienes? Bien, 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 bien. Disbet. Un Vaporeon. Sí, cambiamos de Pokémon. Vamos con Dante. Vamos con Dante. Que revienta el Vaporeon. Ojalá no tenga algún ataque de tipo hielo. Miren que esto me podría reventar. Enertibola. Es súper eficaz. Uf. Pero. Ojito. Le bajamos la defensa especial. Eso es bueno. Niebla. Mentira. Hijo de eso. Enertibola de nuevo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Bien, bien, bien. Súper efectivo. Niebla de nuevo. Poco me importa. Enertibola. Y a tomar por culo. Chao Vaporeon. Que te vaya bonito. Criticazo. Criticazo. Bien, 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 bien. Esto no me lo dices por Twitter. Bueno. Ah, las lacras de la sociedad. ¿Qué dice? Tienes potencial, sure. Mantén ese equipo del Copón. Ok. Nada por aquí. Nada por acá. Por acá tampoco. Ey, con este sí hay que pelear, ¿cierto? Los únicos Pokémon que valen son los primeros. Después se fueron. Ah, un Nostalphug. Un Nostalphug. No podía faltar un Nostalphug. Vean. Esa gente que se queda anclada en el pasado. En que las cosas deberían ser siempre de la misma manera. El mundo cambia. Nos guste o no, el mundo cambia. Veamos. Colmillo y rayo. Acupresión. Ok. Colmillo y rayo. Bien, 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 bien. No lo paralicé. Maldición. Me hubiera gustado paralizarlo. Alboroto. Ok. Pegó un poco. Ojo. Todo esto ataque así como alboroto y esas cosas. Hacen como el aguante de la teoría de los Pokémon sonido. Me gustaría que saliera ese tipo de Pokémon. Me gustaría mucho. Un Doduo. Me quedo. Vamos a ver a Onda Voltio. ¿Cuánto le quita? A ver. Bien. Lo reventó. Onda Voltio atacando por el lado especial. Si no me equivoco con Onda Voltio. Lo revienta. Un Dodrio. Nos quedamos. Vamos de nuevo con un Onda Voltio. No lo pueden esquivar. Triataque. Lo que quitó. Fue un golpe crítico. Por favor. Revéntalo. 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 No lo reventó. Cuidado. Cuidado. Onda Voltio. Es más rápido. Es mucho más rápido. Pero no importa. Vamos. Onda Voltio. Y lo reventamos. Bien. Genial. Ahora pegáis el crítico con suelo por la jet. Pero no importa. Subes de nivel. ¿Cierto? Dime que subes de nivel. Sí. Sube de nivel 36. Espectacular. Espectacular. Cuñado Chances. Chances. Sánchez. Fue tan bueno. Tus Pokémon parecen Digimon. Típico. Lo he leído tantas veces eso. Ah, los Pokémon de esta generación parecen Digimon. Tengo un amigo que te puede conseguir un Chances al mejor que ese. Oh, ya. Adiós. Uy. ¿Cómo llegamos a ese? Podemos tirarnos. Parece que está parerro con una herramienta especial. No podemos. No podemos todavía. ¿A dónde estará el escalar o esas cuestiones? Son súper necesarias. Yo voy a ir a curar. Por eso me estoy devolviendo, chicos. Súper repelente. Ahí está la chica del Chancy. Por favor, cúranos. Bien, bien, bien. Los pajaritos son... Es bacán. Los sonidos de pajaritos que le puso a esta ruta están bacanes. Me gusta mucho. Adiós. Maldito North Starfuck. Ahí hay otro objeto. Voy por él. Caramelo raro. Bien, bien no es malo. Pero la piedra. Veamos la piedra. No, nada en la piedra. Por si acaso. Ustedes saben que yo reviso todas las piedras. Ey. Por acá. Objeto. Bien, 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 bien. Calcio. Espectacular. Bueno, este era grande. Era bastante grande. Pero creí que iban a haber más entrenadores. Uh, sí, sí hay. Sí hay. Todavía no salimos de aquí. Esto es grande. Es grande. Yo venía a hacer turismo. Pero creo que Petron me ha hecho tantas montañas. Vamos. Vamos. Mochita pura y dura. Guiri. Claudia quiere luchar. Vamos. Macho. Ojo, cuidado. Cuidado. Aquí yo creo que voy a tener que cambiar de Pokémon. Aquí yo tengo que cambiar de Pokémon. Sí o sí. Vamos, Dantecito. Tú puedes. Movimiento sísmico. Ok. Golpe aéreo. Reviéntalo. Uf. Súper efectivo, pero no lo suficiente. Momento sísmico de nuevo. Lo que quita. Golpe aéreo. Voy a tomar por culete. Bien, 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 bien. Por favor, que saque algún tipo de agua. Sería espectacular. Un Cloyster. Uh, cuidado que el Cloyster. Podría atacarme con hielo y no me gustaría. Voy a cambiar de Pokémon. Voy a cambiar de Pokémon. Difícil decisión, pero es que, bueno. Si no, puedo correr mucho riesgo. Prefiero cambiar. Prefiero cambiar de Puyamón. Veamos. Estoy Sismo. Protección, en serio. En serio, protección. Estoy Sismo, vamos. Bien, 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 Monique. Bien, Monique. Espectacular. Púas. Poco me importa. No pienso cambiar de Pokémon de nuevo. Cómete un Salmuera y a tomar por culo. Chaulín, nos vemos. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Bien, Monique sube al 39. Uh, uh, uh. Miren esos stats. Pulso Umbrío. Oh, qué bueno, loco. Qué buen puto ataque. Pulso Umbrío, loco. Qué buena. 180, loco. Esto es espectacular. Espectacular. A ver, tenemos Salmuera, que no es malo. Doble Rayo, tampoco es malo. Surf, tampoco es malo. Y Esto y Sismo. Creo, creo que Esto y Sismo es bueno, porque puede bajar el ataque especial, puede confundir. Es que son los dos muy buenos, pero chaval, Esto y Sismo. Doble Rayo quita más. Y bienvenido. Ese Pulso Umbrío que me viene, pero espectacular. Espectacular. Un Audino. Eh, cambiamos de Pokémon. Cambiamos de Pokémon. Eh, mmm. Audino. ¿Es tipo normal o es tipo Hada? Siempre se me confunde con lo rosadito y blanco que es. A ver, voy a ir con Lisbeth por si las moscas y quiero probar si es tipo Hada o no. Vamos a ver si es tipo Hada o no ese Audino. Las púas. Oh, verdad que me había puesto las púas. Maldición. Veamos. Eh, púya nociva. Le pegó normal. Derribo. Oh, lo que quita el derribo. Cuidado. Cuidado. Yo voy a quitar de... Voy a cambiar de Pokémon. Voy a cambiar de Puchamón. Vamos con Monique. Vamos con Monique. Vamos. Al 35 Saudino, pero ojito. Las púas. Y yo que dije que no iba a cambiar de Pokémon. Me golpeo, me golpeo. Se daña por el retroceso. Bien me parece. Y vamos a pegarle un Surf. Ahí está. Ay, ¿cómo aguanta? Daño secreto. No me duerme, en serio. En serio me duermes. Necesito un despertar. Necesito un despertar ya de ya. A ver, no, acá. Está arriba el despertar. Por idioticio. Ahí está. Fucking Audino es una molestia. De verdad que sí. Derribo y se va a matar solo. Bien, 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 bien. Se va a matar solo. Uh. Quedó un pez el hijo de su puta madre. ¿En serio, weón? ¿En serio? Surf. Muérete. Muérete, maldito. Bueno, weón, es que... Para. Bien, bien, bien. Limbeth sube al 39. Bien, me parece. Oh, mejor me vuelvo al hotel. Bien, 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 bien. Vamos a cambiar el repartir experiencia, chicos. Vamos a cambiar el repartir. ¿Por qué? ¿Por qué hago la mochila? Porque soy idiota, ¿no? Ah, no, pero puedo hacerlo así. Veamos. El repartir experiencia le lleva Lisbeth. Le vamos a poner... Garra afilada podría ser bueno. Banda Focus igual. Polvo plata es bueno para los ataques de tipo bicho. Así que se lo vamos a dar. Se lo vamos a dar a Lisbeth. Sí. Bien, bien, bien. Y... El repartir experiencia... Se lo vamos a dar al Toki. Para que vaya leveleándose. Y... Veamos. ¿Qué más tengo aquí? Blasal firme. Banda Focus. Garra afilada. Tengo varias cositas que podrían servir. Roca del Rey. Andaloflauta. Creo que voy a poner... No sé por qué le había sacado todos los objetos a los Pokémon. No sé por qué. Ah, porque estaba poniéndole el Blasal. Y el repartir experiencia para levelearlo. Bueno. Uf. Voy a darle... Garra afilada. Se la voy a dar al Dante. Ahí está. Y vamos a ir rápidamente a curar, chicos. Porque si no... De verdad. Nos pueden volar la rajita. Pinares de Rodeno. Ok. Un repelente. Otro repelente. Vamos. Rápido. Que no hay tiempo que perder. La lata es que... La flaca que me cura quedó a tomar por culo. Ahí está. Ahí está. Por favor, cúreme a los Pokémon. Oigan, que no está fácil esta ruta tampoco. Onda. Tampoco hemos tenido grande sobresalto. Pero nos están quitando... Su buen resto. En cada combate. No me puedo confiar tampoco. Nos han dejado varias veces en amarillito. Y eso... Miedo. Da miedo. Da mucho miedo. Vamos. Ok. Nada por aquí. Ok. Está este tipo ahí. Ey. Vallas. 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 Vallas si huela. Bien, me parece. Vallas sigra. Mucho mejor. Y vamos contra este tipo. ¿Dónde vas con esas pintas de urbanita? Vamos. Vamos. ¿Qué tienes? Dos Pokémon. Ojo. Ligiton. Oh, weón. Están llenos de tanque estos tipos. Están llenos de tanque, weón. A ver, veamos si le puedo hacer algo con el Terra Temblor. Que ya estoy echando de menos a mi Pokémon de tipo lucha. Pero bien, Terra Temblor. Le bajamos la velocidad. Desenrollar. Cuidado el desenrollar. Cuidado que va agarrando fuerza. Terra Temblor de nuevo. Vamos. Por favor, pégale un crítico con suelo. No, pero no importa. Le bajamos nuevamente la velocidad. Se nos viene a desenrollar de nuevo. Con el doble de potencia. Y Terra Temblor de nuevo. Vamos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Espectacular. Ocho. Oh, un Likili. Nunca he podido decir bien su nombre. Cuidado. Terra Temblor. Ahí está. No es mucho tampoco. Pero por lo menos. Le bajamos la velocidad. Desenrollar también. También desenrollar. Toma, Terra Temblor de nuevo. Vamos, 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 vamos. Que yo sé que podéis pegar un crítico. Le bajamos un poco más la velocidad. Desenrollar de nuevo. Esta vez sí pegó un poco más. Cuidado. Tenemos que aguantar dos desenrollar más, creo. O uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Siguiente desenrollar. Vamos. Ahora sí. Terra Temblor. Vamos. Bien, 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 bien. Ojo. Ojito. Ojito. Que estas cositas son odiosillas. Bien, bien. Toki sube al 37. Me viene espectacular. Me voy a pegar las pedras a los Nocturres. Ja, 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 ja. Ok. A tomar por culo contigo. Vamos. Bueno, esto es gigante, loco. Esto es gigante. Bien, objeto, objeto, objeto. Bueno. He tenido buen olfato. Especial por dos. He tenido buen olfato para ver dónde están los objetos. Pense. Piedrita. Oh, sí. Bueno, defensa especial por dos. Bien, 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 bien. Bueno. Genial. Eso. Siempre revisar las piedras. Ya lo saben. Siempre, siempre, siempre. Ojito. Tss. ¿Ese vas a viste los pinicos que aparecen por la zona? Sí. Es un Pokémon muy defensivo. Me encanta que cada Pokémon tenga capacidades distintas. Le da mucha estrategia al asunto. Ahora empieza a pensar con la mentalidad de una entrenadora. Y vas a comprobar de primera mano la estrategia que he preparado para... No. ¿En serio? Cuidado. 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 Pidgeot. Ya. Bien, 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 bien. Vamos Consolido. Vamos Consolido. Es ineludible. Onda Voltio. Vamos. Danza Pluma. Me baja el ataque. No me importa. Onda Voltio. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Me vas de mitad de vida y con eso estoy pagado. Onda Voltio. Restaura todo. ¿En serio? Bien, gasta tu Restaura todo. No me importa. No me importa. Para mí es un turno ganado. Es un turno en el que no me haces daño. Bien, bien, bien. Súper efectivo. Onda Voltio no. Vuelo. Uh, cuidado. Cuidado el vuelo. Cuidado el vuelo. Ahí está el vuelo. Bien, no es mucho. Y la Onda Voltio debería reventarlo. Bien, espectacular. ¿Por qué no me dijeron que iba a pelear contra Sofía? Malditos. Esos bastardos me mintieron. Uh. Malditos, tenían que haberme dicho. Espero no perder nada aquí. Cervantrier. ¿Qué es un Cervantrier? ¿Será su Pokémon? Si es su Pokémon que evolucionó, entonces voy con Dante. Entonces voy con Dante. Si es su Pokémon que evolucionó, voy con Dante. Claro que sí. Uh. Loco. Pedazo. De bicho. Golpe aéreo. Vamos. Vamos. Revientalo, 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 revientalo. Bien. Mate mitad de vida. Genial. Hoja aguda. Bien. No me quita casi nada. Y eso que fue el crítico. Bien. Espectacular. ¿Con qué se cura? Vaya Sidra, hijo de tu. Golpe aéreo. Vamos. Crítico. 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 A un pez, hijo de su puta madre. Pisotón. Cuidado el pisotón. Cuidado el pisotón. Lo retira. Uh. Cuidado. Tengo que cambiar de Pokémon también. Tengo que cambiar de Pokémon. Pokémon. Ninetales. Ojito. Vamos, Monique. Vamos, Monique. Tú puedes. Paranormal. Ok. Nos recuperamos un poquito. Surf. Vamos. Paranormal de nuevo. Oh, loco. Lo que quitó ese paranormal. Surf. Oh, bien. Lo revienta. Lo revienta. Espectacular. Espectacular. Bien, 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 bien. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes, maldita? Gotitele. Gotitele es psíquico, ¿no? Si es psíquico, me quedo entonces. Creo que sí. Creo que sí. Es psíquico. Sigue psíquico hasta ahora. Estrenemos pulso sombrío. A los choros. Vamos. Oh, qué hermoso sonó. Oh, qué hermoso sonó. Mitad de vida. Psicocarga. Bien, bien. Oh, cuidado lo que quita la psicocarga. Cuidado lo que quita la psicocarga. Yo me voy a curar. Lo siento. Pero me tengo que curar, chicos. Porque si no... Si no, aquí puede quedar la cagada. Cruzcampo. No se puede usar. Hiperpoción. O sea, mucha hiperpoción. No tengo superpociones ya. No tengo hiperpoción en maldición. Voy a tener que... Estrella levante. 70 PS. No se puede usar en combate. Hiperpoción. No me queda otra. No me queda otra. Hiperpoción. Vamos. Paz mental. Oh, cuidado. Cuidado. Cuidado que se sube el ataque especial. Cuidado que se sube el ataque especial. Y la defensa especial. Así que... Ojo que el pulso umbrío quizás no lo mate. Pulso umbrío. Vamos. Súper efectivo. Pero no lo suficiente. Energy bola. Energy bola. En serio pulso umbrío. Vamos. Muérete. Muérete de una puta vez. Bien, 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 bien. Nos vemos. Nos vemos, Gotitel. Que te vaya bonito. Bien. Recuperamos otro poquito. Y va a sacar a su Pokémon. Sí, cambiamos de Pokémon. Y vamos con... Dante. Vamos. Dantecito, tú puedes. Tú puedes, Dantecito. Ya no le queda vida a esa cosa. ¿Sabes? Le voy a ir cogiendo el truco a esto. Sí, ya cacho que le voy a ir cogiendo el truco. Golpe aéreo. Vamos. Es que... ¡Sí! Espectacular. Es que más espectacular, ¿dónde? Bien, 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 bien. Toki. Sube al nivel 38. Espectacular, Tokito. Espectacular. A ver. Pues ya, la defensa especial del Toki no me convience. Pero su defensa física es bastante buena. Lo mismo su ataque especial y lo mismo su velocidad. Así que... Vamos, Tokito. Te tengo fe. Uy, Dante, casi subió el 38. Bien. Sofía, fuiste buena. Siento que me hago más fuerte con cada derrota. Te creo. Te creo. He estado pensando en aquel aviso que nos dio el profesor sobre la gente malvada. Confieso que al principio logró meterme miedo. Estuve a punto de coger un tren de vuelta a casa. Pero no puedo estar huyendo siempre. Así no voy a cambiar nada. La próxima vez seré mucho más fuerte, Cebax. Y se va a tomar por culo, ¿cierto? Sí que se va a tomar por culo. Y yo también... Uy, llegamos. Llegamos a Zaragoza, ¿no? Abrígate que en Zaragoza corre mucho viento. Ok. Chicos. Oh, qué lindo. Miren los pidobes. Y la abuelita alimentando a los pidobes. Qué hermoso. Qué hermoso. Ya, chicos. Lo dejamos aquí. Dejamos aquí. Zaragoza, nuevo destino. Debemos buscar al tipo que tiene la tarjeta para entrar al aeropuerto. Y capturar un puto Pokémon de tipo fantasma. Que de verdad me haría mucha, pero que mucha ilusión. Así que, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado el capítulo. Le venía intenso, puro y duro. Sofía me sorprendió. Nadie me dijo que iba a pelear con Sofía. ¿Por qué? Capítulo de larga duración. Ya los tengo acostumbrados, cabrón. O sea. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Los quiero un montón. Un besito. Y recuerden. Si no estás suscrito, suscríbete. Y no te pierdas ninguno de los videos de este canal, chicos. Tengo videos de loque. Tengo videos de noticias, videos graciosos, videos de haters, de todo. Los quiero un montón. Suscríbete, dale like y deja tu comentario. Que yo lo lea. Ah, y lo otro. Por favor, dejen motes. Lo dejamos por acá, chicos. Un besito. Tengan un buen día. Y nos vemos. Ah, lo otro. Casi se me olvida. Casi se me olvida. Uy, ¿se le fue la música a esto? Calmado. Dejen entrar y salir. Entrar y salir. Ya, vamos a dejar like con esa música. Calmada. Hoy. Hoy. Paso el aviso ya de ya. A las 8 de la tarde. Voy a estrenar mi plataforma de Mixer. Y la voy a estrenar a lo grande. Vamos a jugar Minecraft. Así que chicos, los que se quieran unir a la partida de Minecraft, bienvenidos sean. Tengo el Minecraft de Windows 10. Así que Toki, Agron, Mónica, los que quieran unirse. Ahí, a las 8. Hoy día en Mixer. Me voy a estar, voy a estar obviamente un poco antes probando cosas. Porque es primera vez que transmito en Mixer. Así que, los que quieran, se pasan por Mixer. Y empiezan mi camino en Mixer. Chicos, sería genial que me acompañasen. Así que lo dejamos por aquí. Ahora sí. Bueno, 30 minutos de video se los encargo. Besitos. Adiós.